Las balas abriendo las alas y quiero volar Ahora estoy en paz y quiero volar Entrego mi alma, cargo mi corazón No importa que diga la gente, yo creo en ti Puedo sentir la realidad En ti yo decido confiar Deje las calles, no me fío del diablo No quiero ser el capo, ya no quiero ser Pablo No quiero ser el chapo, ni policía ni sapo Ni verde ni blanco, ni azules buscando Me están escuchando, ni rojo en el suelo Ni negro en la ropa, ni madre llorando Creo que me estoy enamorando Creo que eres el ángel que me estaba protegiendo Ni que fuera un santo Mami, no merezco tanto Hablé con Dios, lo estoy negociando Me dijo pase, tú te estás equivocando Y tienes razón Si no lo dejo me van a acabar matando Entrego mi alma, cargo mi corazón Pocas palabras para hablar de la capacidad, del talento Y pues la belleza evidente de nuestra invitada Carolina López con nosotros Bienvenida Carolina Gracias querida Siga por aquí Por favor Yo carito, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bienvenida Hola Caro, ¿cómo estás? Muy bien querida Bienvenida Carolina López Carolina López nos acompaña esta noche Soy la unión de los dos Eso está muy bien ¿Hace cuánto este video, Caro? Hace apenas un mes Lo estrenamos Nos ha ido muy bien Estoy contenta Creo que a la gente le ha gustado mucho Como esta propuesta tan diferente Es un rap flamenco Un género que no es muy conocido en Colombia Y bueno Ahí mi corazón como que me lleva a España Yo no sé qué pasa Entonces ahora viene una segunda canción Que también va a tener un poco de flamenco ¿Y también con Hase haciendo...? No, ya digamos que esa colaboración la hicimos Ahora viene una canción sola Que es un reggae flamenco Y estamos haciendo una canción con Baco El cantante de Mills ¡Ay, maravilloso Baco! Que está quedando increíble Aquí tenemos un doble de Baco ¿Se acuerda? Se llama Steven Y le dice a usted Hola T-Town También cuando está grabando Ah, ok Claro, claro ¿Cómo se llama esa canción nueva con Baco? Bueno, estamos haciendo una canción de él Una versión de aunque no sea reggaetón Sí Y estamos haciendo una canción que se llamará Universos Paralelos ¡Ay, qué bonito eso! Carolina, ¿de dónde salió esto de cantar la música? Siempre la veíamos actuar Incluso muy histriónica Siempre lo he dicho cuando lo veo en sus papeles Haciendo uno tan diferente a otro Y de pronto, ¡pum! Cantante Carolina Pues yo creo que es algo que siempre he hecho Siempre he intentado hacer las cosas con mucho respeto Toda la vida canté con mi papá Que era un gran músico Murió hace poco Y digamos que eso también fue una iniciativa Para sacar nuevamente como esta parte Siempre como muy apoyada por él Escuchó, alcanzó a escuchar esta canción Le encantó ¿Qué le dijo? Bueno, él siempre me decía que tengo una voz muy rara Realmente mi tono de voz es muy masculino Así que toco como unos tonos de hombre Que a veces hasta a los hombres se les dificulta tocar Entonces a él siempre le causaba mucha curiosidad de eso Pero siempre me decía como Tú ya tienes sello en la voz Así que lo que sea, o sea, tranquila Quiero volar Sí Entonces digamos que de esto también viene como un poco el querer sacarlo ahora El querer cantar para él Y por supuesto no dejaré la actuación Que es mi vida Pero yo creo que los artistas tenemos momentos en los que necesitamos explorar Y necesitamos sacar otras cosas de nosotros Y digamos que los personajes son una manera de camuflarte y decir verdades a través de ellos Pero ya cantar es poderlo decir como abiertamente lo que sientes Y eso es esto Carolina, usted no nos ha contado Yo sé que usted le hizo una promesa muy grande a su papá Y además que la historia del papá de Carolina Y Carolina pues es una historia muy bonita Un papá que siempre estuvo pendiente de ella Que la apoyó y que siempre le decía Usted es una artista ¿Qué le prometió usted a él? Antes de morir le prometí a mi papá que cantaría para él Y creo que ha sido un regalo maravilloso en la música todo Porque yo siento que me he matado realmente por ser una gran actriz ¿Sabes? Y por mostrarlo y por llegar a las pantallas Pero siento que la música ha fluido de una manera diferente Es como si la música me hubiera encontrado a mí Y no la hubiera buscado yo Es algo así Se llama Quiero Volar Quiero Volar Quiero Volar Un pedacito más Carolina López Ahí está su canción Y en un mes la canción nueva La vamos a mostrar acá Mire En ti yo decido confiar Dejé las calles No me fío del diablo Quiero ser el capo Ya no quiero ser Pablo No quiero ser el chapo Ni policía ni sapo Ni verde ni blanco Ni azules buscando Me están escuchando Ni rojo en el suelo Ni negro en la ropa Ni madre llorando Creo que me estoy enamorando Creo que eres el ángel que me estaba protegiendo Ni que fuera un santo Mami No merezco tanto Hablé con Dios Lo estoy negociando Me dijo Pase Tú te estás equivocando Y tienes razón Si no lo dejo Me van a acabar matando Le entrego mi alma Cargo mi corazón No importa que diga la gente Yo creo en ti Puedo sentirla ¿Usted se acuerda de Yuya en La mamá del 10? Qué personaje Yo debo confesar que poco me vi la novela Pero cuando Canal Díaz Llegaba Yuya decía No, esto es una belleza Era la mejor amiga de La mamá del 10 Esta es una belleza Y siempre tenía la palabra perfecta Además con su estilo único Me encantaba ese personaje Ese fue bello o no Ay, es el personaje que más he amado Ustedes no se imaginan Tiene tantos matices Que es un personaje Muy exigente Por supuesto Pero que disfruta uno demasiado O sea, nunca te cansas Porque es un personaje Que todo el tiempo está como Como explorando Cuando uno va de pronto A hacer el casting El director le dice a uno Usted tiene que hablar de esta forma Ah, cuando uno va ¿Quiere ser actriz? No, sobre todo yo Usted fue a hacer el casting Y el director le dijo Mire Carolina Usted tiene que hacer esto Usted tiene que hablar de esta forma ¿O le da la libertad? Para que usted crea un personaje Realmente le dan a uno la libertad Y por eso es un casting Ellos te mandan como Más o menos Un perfil psicológico Y como corporal Digamos que este no tenía Un perfil muy corporal Estaba como muy abierto A que la amiga Debía ser blanca Y ya No importaba como El rango de edad Y demás Eso estaban dispuestos Como a acomodarlo Pero es como La libertad De tu propuesta ¿No? Yo creo que un casting Está diseñado Para arriesgar El todo por el todo O sea Llamar la atención Y hacer que digan ¿Esto tan raro que es? O algo ¿Sabes? Yo llegué ya con la voz Con el peinado Con el naranja No tenía la raíz Pero digamos que ya La había explorado bastante Y bueno Gusto Esta Esta Yuya seguramente Tiene una cantidad De matices De algún momento de la vida De algún personaje Que usted tuvo que haber conocido En la vida Cuénteme justamente de eso Pues mira Yo creo que El mundo está invadido De Yuya Creo que todos los días Encontramos muchas En los semáforos Viejas que decidieron No prostituirse Siendo muy guapas Y una cantidad de cosas Y no trabajando Vendiendo gafas Chicles Flores Y lo que toque En los barrios populares En Medellín Hay mujeres guapísimas Que son muy masculinas En su corporalidad Porque les toca Defenderse todo el tiempo Y estar prevenidas Y no pues las van a violar Y demás O sea Es un ambiente muy pesado Gracias ¿Va a cantar de una vez? Enseguida Enseguida Entonces digamos que Creo que tienes que usar eso Por favor Gracias Digamos que Vi a estas mujeres Cuando estaba en Medellín Por supuesto Hice un trabajo de campo Acá en Bogotá Para explorarlas Y me di cuenta Que estas mujeres Hablan muy duro Todo el tiempo Que tienen un manejo De energía muy alto Porque se mueven Entre la calle ¿No? El ruido Y demás Entonces bueno Pero es que Habría sido muy fácil Hacer una caricatura De un personaje de esos Yuya es Yuya Y Carolina es otra Es otro ser Es una cosa muy bella Y además Vea Yuya estaba enamorada De Rafael ¿Era que se llamaba? Miguel Ángel No Miguel era el otro Ah pues es Rafael Sí, sí, sí Perfecto Este es Vea Un pedacito de Yuya En la mamá del 10 Recordadísimo Y de esos que se nos quedó En el corazón Y mire como le gusta Asumirse con arepita Con platanito Con bocadillo Ajicito Uff Que detalle Miguel Como es el maní Como es que es la vuelta Por eso es que yo le dije A Latina Tenemos que ir a hablar A exponerle la situación Al doctor Juan Camilo Pero como usted sabe Que allá le abunda Lo que es la terqueda No dice así